El gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezaron en Pachuca la puesta en marcha del Diálogo Regional 2016, intercambio de buenas prácticas, desafíos y nuevos retos para la erradicación de la violencia contra las mujeres, con el objetivo de construir una agenda que permita romper las relaciones desiguales que existen entre mujeres y hombres. En el marco de este diálogo regional, que reúne especialistas y representantes de la sociedad civil, Osorio Chong, aseguró que por primera vez el Gobierno de México dispondrá de un diagnóstico sobre la violencia de género que padecen las mujeres en comunidades indígenas y contará con un sistema de indicadores para medir la efectividad de las políticas públicas para las mujeres. Asimismo, sostuvo que para el 2018 estarán en funciones 30 centros para atender la violencia en contra de las mujeres. Finalmente, Olvera Ruiz recordó los resultados que en la materia se han alcanzado en la entidad, como un nuevo marco jurídico, así como una ruta de acciones con la participación de las organizaciones civiles. Información Carla Núñez Gracias por ver el video.